¡Mira, Lupe! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, sin miedo, Jai! ¡Habla! ¡Vente! ¡Dale, dale, dale! ¡Sigue, ma! ¡Mame! ¡Díguela, díguela! ¡Díguela, mamá! ¡Dale, dale, dale! ¡Maya, dale! ¡Para atrás! ¡No puedo! ¡Atrás, para atrás! ¡Venga, la verdad está malo bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Adelante, no más! ¡No más para adelante! ¡Dale, dale, dale! ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¡Dale, más! ¡Dale! ¡No más para adelante! ¡Dale! ¡Dale, más para adelante! ¡Ay, no puedo! ¡Dale, ya! ¡Ya me encantó!